¿Te aburres en la oficina? ¿El tráfico te está matando? ¿Se le fue el gas a tu refresco? Es una lástima, por eso no podemos hacer nada. Solo tenemos el podcast más random que podrás escuchar. Hecho con tres diferentes chiles, igual que el mole. Esto es el Penacho Show. Ah, disculpa, se dice show, no show. Es igual, es igual. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos. O días, lo que sea. ¿Quieres hablar de algo, güey? ¿Quieres hablar de sentimientos o algo así? Yo creo que sí, güey. Todavía no llego a ese punto. ¿Qué inicia el programa tan interesante? ¿Cómo estás, amigos? Era para despertarme. Sí, claro. Vamos a darle este pedo. Vamos a darle. ¡Bienvenidos a todos al Penacho Show! ¿Cómo estás, manita? Ya sé, güey. Estamos en el programa de esta semana, güey. La bendita semana. Güey, se acabó de prender un cigarro, güey, y de repente... Sí, güey, me dio ganas de vomitar, güey. No mames. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué es el mono? Perdón, 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 perdón. ¡Bienvenidos al Penacho Show! Ya saben cómo es este pedo. El programa más random que podrán encontrar en su perra vida, güey. O en Spotify también, ¿por qué no? O en Apple. O en Apple Music. O en Google Podcast. O en iHeart Radio. O en Spreaker. En Spreaker, Spreaker, Spreaker. En su plataforma más querida, güey. Sus conductores se dopan durísimo para empezar a grabar, güey. Beben, fuman y hacen de todo antes de empezar, güey. Súper profesional este pedo. Sí, güey, claro. O sea, más que nada somos profesionales, güey, hablando de un micrófono. Ya es correcto, compañeros. Digo, no estudiamos las carreras adecuadas, pero yo estudié administración. Era lo que había. No había de otra. No había otra cosa, pero gracias a Jebus salí adelante y heme aquí, ahora persiguiendo la chuleta, haciendo un podcast del cual no me pagan para poder sobrevivir. Vamos todos juntos por la liberación. Bueno, venga, la liberación del podcast. Amén, señor. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amigos, compañeros? ¿A quién le vamos? Preséntate, güey. Ah, sí. Bueno, yo que no lo quería hacer en este programa, pero está bien, güey. Vamos a presentarnos. Como siempre, sus presentadores favoritos de este programa. Aquí, Guaco. Juan José. Juan José Orique. ¿Cómo están? Puta madre, güey. A ver, la otra pica está sola. ¿Qué pasó, Berito? ¿Cómo estás? Déjame contarte una historia, güey. No, aquí hay ranking y barra, sote, chingón. Tu papá. Ya, está aquí. Y del otro lado tenemos a... ¿Qué onda, Raza Cake? ¿Cómo estás, desgraciado? Sí, Shoren. Shoren de este lado. Parece que estás cagando, güey. Pero de esas veces que vas y no sale, ¿sabes? Que el pincho mojón se agarra con todo y... ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde están? Polgarcito, déjame contarte una historia. Cuando yo conocí a tu abuela, la conocí en una película porno. Y en ese momento... Había premios de TV y novelas, pero en ese momento era TV y porno. Ella ganó el premio a Mejor Pucha. La verdad es que fue una cosa hermosa. Le regalaron... Por eso este güey bebé antes de... Por eso este güey bebé antes de los episodios. Sí, sí, sí. Y más que nada es por este tipo de comentarios. Le regalaron una pucha de... Una pucha de oro. Una pucha de oro. Una pucha de oro. A ver, Guaco, vamos a parar esto, güey. ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? Pero antes de que esto sea más peligroso. El día de hoy nos vamos a ver bien tradicionales y bien mexas. Claro que sí. Vamos a hablar de todas esas frases que todo el mundo ha escuchado y que son una tradición en México. Digamos una tradición no escrita. O sea, como buenos días, buenas tardes. No, porque eso lo escuchas en todo el mundo, güey. Todo el mundo te ha saludado así como buenos días. En todo el mundo, güey. Hi, good morning. Pero ese no es este. Pero es lo mismo, güey. Esas frases que le dan al... No al español, al mexicano... Sabor, ¿no, güey? Es correcto, güey. Sí, sí, sí. Ok, 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 ok. Fue mi error. Como por ejemplo, güey. O sea, danos un ejemplo de tu frase típica, cuaco. Una frase, o sea, que escuchas en el barrio, en todos los barrios de México que llegas a escuchar, que perro no mata perro, güey. Por ejemplo. Güey. Perro no mata perro. Ah, o sea, como cuando yo te saludique a Pachuca por Toluca, cabrón. Es correcto, güey. Todas esas frases, güey, que dices, no, dames, este güey es mexicano, sí o sí, güey. O sea, podemos... Quitando el color de piel, quitando todo eso. Podríamos catalogarlo como léxico de México. Es lo que te iba a decir, justo. Güey, estamos conectados. Es como si lo hubieras dicho hace una semana y yo lo hubiera guardado para decirlo en ese momento. No, este pedo es improvisado totalmente, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió, güey? Es que ahora sí vinimos preparados, güey. Es que ahora sí vinimos preparados, güey. Digo, yo creo que se le ocurrió más que nada porque es el título del programa del día de hoy, güey. Ah, ¿a poco se llama léxico de México? No me lo hubiera imaginado. Qué coincidencia. Mira, lo que son las cosas, no por Dios. No mames, Pulgarcito, estás bien cabrón. Pulgarcito. Es que no puedo decir el otro nombre porque si no, derechos. Ya estoy de quiñota, eres. Está bien, tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo. El tío abuelo. Tío abuelo, el tío abuelo. El tío abuelo. Pero es como Candy. ¿Nunca viste la tía abuela de Candy? Sí. Ah, no. Ahora las historias no van a ser con voz sexy. Ahora va a ser. Estaba acostada y de repente se la metí. Yo creí que estaba hablando, pero no. Se metió un pedo vaginal. Cuando conocí a tu abuela, ella ahí se pucha solamente y le hacía. Y cuando 60 años después ya era. Entonces me eché un caballo de tequila y ella me lo ve los huevos. Sí, güey. Somos un perro asco, güey. Sí, güey. Ya, el léxico de México. Sí, sí, sí. El léxico de México. No, sí, güey. Estamos en el léxico. Es lo que te iba a decir. Creo que lo que estamos comentando es léxico de México, güey. Es correcto, güey. O sea, ponerle sobrenombres. Tú estás comentando puras pinches marronadas. No, güey. Porque ponerle sobrenombre a las partes reproductivas de cada hombre y de la mujer. Creo que es muy México. Es correcto, güey. Muy léxico de México, güey. Sí, claro, güey. No solo las partes reproductivas de la mujer. O sea, también a mí me da. No, dije en general. Decirle a las patas patrullas me da mucha risa. Ah, sí, por ejemplo, güey. Te apesta la ardilla. Te apesta la ardilla. Te ruge el océano, güey. Agüe el océano. Sí, sí, sí. Te ruge el océano. Ah, perfecto. Sí, está con madre, güey. Cagas bombones o qué pedo. O con diarrea de merengues. Ay, Dios. Estamos bien conectados. Dios, llévame a mí. Somos amigos nuevos, ¿no? No nos conocemos desde hace mucho, güey. Sí. No parecería, güey. Yo creo que no tiene que ver, pero está bien. A ver. Por ejemplo, a ver. ¿Qué otra pinche frase tienes, culera? ¿A ti te truena la reversa? Este, no, nada más joteo de vez en cuando, güey. Es diferente. Una cosa es que te... Solo tengo arranques homosexuales, güey. Sí, no, no entra muy bien, güey. De reversa no soy muy bueno, güey. Lo siento. Pero con gusto podríamos intentarlo algún día. No. Ya tú sabes. Ya, ok. Ya te la know. Con esos tres pelos de barba. Uy. Uy. Ese perfil griego de la Buenos Aires. Griego de la Buenos Aires. Sí, de la colonia. Huele a peligro. Con el solo ercho de acercar. Para conversar. Ya nos cobrarán derechos de autor. Cuando paguemos. Y seguiremos. No, antes de que cállate, güey. Sí, ya. Ya no quería pagar derechos de autor, pero está bien. ¿Qué otra, güey? Pues mira, ¿qué frases así populares te saben? Yo tengo un chingo, la neta. Yo también. Es que creo que todo el mundo se la sabe, güey. O sea, no es como que la sepa en un barrio y en otro barrio. No. Igual y hay veces que como que la modifican, ¿sabes? Pero siempre llega al mismo fin. Yo quiero hacer un experimento. Vamos a imaginar, güey. Vamos a imaginarnos, güey. ¿Verdad? Que este pedo lo escuchan en otros lados, güey. Sí, claro. Sí, no, de hecho. En Venezuela, en Argentina, en Chile. No, no sé por qué, pero nos escuchan en Alemania y en Canadá, güey. Y en España y en Estados Unidos. Bueno, en Alemania está medio cabrón porque yo no sé hablar Sturgenbergen, pero bueno. Vamos a imaginar que en los países de habla hispana donde está, ¿qué pedo, qué? ¿Patrullas? O sea, ¿no? ¿Qué? Vamos a explicar el fenómeno. Claro. Déjeme contementarte. Las patrullas se les dice coloquialmente a las patas. O sea, a las pies. A las pies. A las pies, claro. A les pies. Yo creo que más bien cabe una explicación general. Lo que va a ser así. O sea, yo lo quiero explicar de una manera muy, muy fácil, ¿no? En México es muy común. No sé si en otros lados sea porque no sé de otros lados. Yo sé de México porque nací en México. Yo viví en México toda mi vida. Gracias por aclararlo. Pero es muy común que aquí en México el español... Sí, de nada, güey. El idioma español, güey, se haga ese tipo de mezclanzas de juegos de palabras, güey. Era muy común. De hecho, era muy común también en películas de Tintán, güey. No estoy diciendo que de ahí haya salido, güey. Pues es que más que nada es una tradición mexicana, digamos, no escrita, güey. Sí, sí, sí. Porque son frases que están desde que tengo memoria y desde que mis papás tienen memoria. Sí, sí, sí. O sea, son tradiciones que todos los mexicanos tenemos, güey. A mí me han dicho mucho la de chiflando y aplaudiendo, güey. Sí, a veces ves que estás hablando de repente con una amiga y llega tu papá. ¡Eh, chiflando y aplaudiendo, por favor, güey! Chiflando y aplaudiendo, sí, 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 sí. Digo, conmigo no llega mi papá porque no está como desde hace mucho tiempo en mi vida. Pero sí, te entiendo. O tu tío o tu mamá, no sé, güey. O sea, que de repente llega un adulto y es como... O la maestra, güey, por ejemplo, ¿no? Que estás platicando con... O el cura. Como el papá, güey. O el cura, ¿por qué estás en la iglesia? De hecho, el cura se lo dijo a un niño, güey. Chiflando y aplaudiendo, güey, mientras la mamaba. Pero bueno. Oye, ¿y a qué viene esta frase, güey? Cuando tú dices chiflando y aplaudiendo, cuando llega alguien o tú le dices a alguien... ¡Eh, chiflando y aplaudiendo! Es porque... Ah, claro. Yo lo entiendo. Yo, 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 yo la quiero, yo la quiero explicar. A ver, dale, sí, adelante, por favor. O sea, chiflando y aplaudiendo dices... Obviamente, si estás hablando con una persona del sexo opuesto, ¿no? Pues viene a la mente de la gente de que vas a estar practicando tus artes amatorias, ¿no? Es correcto. Entonces, cuando alguien estás platicando con una chava o algo así y llegan... ¡Eh, chiflando y aplaudiendo! Lo haces porque cuando estás chiflando, pues estás utilizando tu boca. Y cuando estás aplaudiendo, estás utilizando tus manos. Entonces, tus manos y tu boca están ocupadas haciendo chiflando y aplaudiendo. Otra cosa que no sea... Ajá, exactamente. Entonces, así como que, éstale. Pero tu pene no, así que tu pene puede hacer lo que quiera. O sea, tiene gente que está... Podemos aplaudir con el pene así. Bueno, vamos con el pene. ¿No? Güey, ¿cómo pérdidas vas a aplaudir? A eso se le llama aplaudir sin manos, güey. Ah, pero eso es diferente. Es como ovación de pie. Ah, pero de que se puede, ¿se puede, carnal? No, de que se puede, se puede. Claro que sí, güey. Pero tienes que llegar a un cierto ritmo. O sea, habitualmente, ¿cuánto aguantas así, este, en el aplauso amatorio? Eh, lo que dura el guapango de Moncayo, güey. Como 12 minutos, güey. Y a un tempo de 120 BPM. No chinges, cabrón. ¿Cómo no te vienes? ¿Cómo no te vienes en 3 minutos, cabrón? ¿Yo a esa velocidad? Porque estoy pensando en el guapango de Moncayo. O sea, mientras te la coges, estás bailando. En mi mente estoy... Con la imagen de Shrek. Y tuve el público atrás. ¡Bravo! Qué hermoso, güey. Pero bueno, ese es un ejemplo perfecto, güey O sea, es una cosa que en contexto no quiere decir algo Es un juego de palabras muy mexicano, güey Es correcto, güey También, por ejemplo, cuando de repente le dices Pues es que tú prendes el boiler pero no te metes a bañar, güey Pues es que no pagó el gas, güey Es totalmente entendible, güey Es obvio Vamos a explicar esta parte, güey Cuando tú le dices a alguien Es que tú estás prendiendo el boiler y no te metes a bañar, güey Jadelec, no, güey Ah, sí, sí, sí ¿Por qué? Porque al momento de que estás en el manoteo, güey Acá en los besos, cachondo En el faje En pleno faje Los becerros Los becerros también es otro Ese que se queda ahí O sea, no pasa nada más Y es como de, güey, no mames Estás prendiendo el boiler y no te metes a bañar, güey Estás calentando el asunto pero no lo concluyes Mija, me va a dar cáncer Se me van a caer las bolas Se me va a destruir el pedo Blue Balls Ayúdame a ayudarte No lo hagas por mí, hazlo por un niño que tiene cáncer Me gusta esa magia que tiene ranking de las cosas De estar hablando de algo y sacar cáncer o sexo o algo así De hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Que es otra frase Sí, es muy mágico ¿Y te ha tocado? Sí, pelos en la lengua es asqueroso, güey Cuando estás ahí abajo y de repente es como A ver, permíteme tantito Ah, ah, pareces gato Ah, ah Y ya es como No mames, ve lo que te tejí Con tus propios pelos Está hermoso Qué hermoso Esto te lo hice para Navidad Güey, es un regalo para Navidad Acabo de hacerte una trampa de sueños en la panocha Se dice gracias, ¿eh? No me veas con esa pinche cara Qué trabajo de ver, güey Una trapa sueña Güey, ni las pinches hojitas de la cereza Me salen tan chingonas como tu puto suéter, güey Las hojitas de la cereza O sea, es el tallo, güey Ah, esa mamá El tallo, güey Sí, sí, sí La raíz, como sea Lo que le ha hecho a la cereza El pistilo, chica de su madre Bueno ¿Qué otras frases comunes como esas hay? Así, a ver ¿Cuáles son las de cajón, güey? Ok Eh, hay nos vidrios Que se te pueden ocurrir a ti Así, las frases de cajón De ese tipo de desmadres ¿Qué hongo morongo? Hay nos vidrios ¿Qué pato, cuacua? ¿Qué? ¿Qué pato, cuacua? Es como ¿Qué pato, cuacua? ¿Qué onda, güey? Esa te la acabas de sacar, güey O sea, la frase pena Sí, sí, sí Esa no es común para nada, güey Es exactamente lo que no quería que dijeran Algo, algo tan común Güey, ¿qué pato, cuacua? Bueno, ¿qué pez? ¿Qué pex? ¿Qué pez? ¿O qué pex? Sí, sí, sí O decir ¿Qué transita por Pachuca? Hoy se la pancho Eh, sí, hace mucho que no se la pancho Si alguien quiere ayudar Mi teléfono No, 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 no Ya sabemos cómo esto acaba, ¿no? Mándenme fotos Ya sabemos cómo acaba eso, güey Quiero ver penes Mándenmelos Porque no es mi número Ah, ok Qué noble Otro tipo de frases como Se metió hasta la cocina Esa no sé si es meramente mexicana, güey Pero sí, o sea, no la he escuchado como en otros lados O algo como parecido No lo he escuchado en otros lados Eso sí se escucha como Se metió hasta el codo, ¿no? O sea, pinche elefante A ese güey no, se metió en los dedos Se metió en todo el brazo Se metió hasta la cocina Ah, no, pero ese sería del ¿Cómo se llama? Del perro este, ¿no? Del perro Sí, del perro Permanente Ahora, ahora que se atora Esa la diría Tonatiuh, güey, ¿no? Ahora, ahora que se atora Tira, mira, que se estira Ya no sale Ya no sale Buenas tardes, Tonatiuh ¿Cómo has estado? ¿Bien? Saludos